Un prolongado enfrentamiento armado se registró esta madrugada entre miembros de la Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial y pandilleros en un cantón de un municipio de Tónacatepec. Tras el intercambio de disparos, fallecieron un agente y un cabecilla de pandillas que se había escapado de Bartolinas Policiales. Y a primeras horas de esta mañana las autoridades aún presenciaban la escena y se mantenía un amplio dispositivo de seguridad. El periodista Néstor Hernández estuvo ahí y desde la sala de redacción nos amplía los detalles. Néstor, buenas tardes, te escuchamos. Gracias Jennifer Armando, muy buenas tardes, ya lo decían ustedes, esto fue en el municipio de Tónacatepec, fue cerca de la 1.30 de la madrugada según confirmaba la Policía Nacional Civil, este enfrentamiento donde fue la FERT con los miembros de estructuras criminales que operan en ese sector del Cantón Malacofa específicamente. Veremos en la siguiente nota a continuación todos los detalles de lo que ocurrió y también acerca de las personas fallecidas. Escuchemos. Vamos a pedir un favor, que se alejen porque esos que están tirando a los locos, van a joder a ustedes. Se enfrentaron nuevamente al menos 12 agentes de la Fuerza de Intervención para Recuperación Territorial contra miembros de pandillas. Fue en horas de la madrugada en el Cantón Malacofa de Tónacatepec, al menos por una hora se prolongó el intercambio de disparos. Unos 80 casquillos quedaron esparcidos en la escena. El saldo, Juan Carlos Aguilar, agente de la PNC fallecido, y otro compañero más herido. También murió Ricardo Esaú Monteserazo, el máximo líder de la pandilla que opera en la zona, mejor conocido como el pupusa. Esta madrugada un equipo de la FIR con investigadores llegaron a este lugar, a una casa, donde teníamos información que se encontraba un sujeto, el cual tenía orden de captura. Cuando los compañeros hacen el ingreso, pues son recibidos a disparos. Ante este ataque el personal responde. Sin embargo, lamentablemente ha fallecido un compañero. El pupusa escapó de las Bartolinas Policiales en Apopa en noviembre del año pasado. Sobre él pesaban tres órdenes de captura. Vecinos, familiares y amigos confirman el control que tenía en la zona. Además lo vinculan con el homicidio de otro policía en enero. ¿No sabía usted que estaba él en esa casa? No. ¿Y estaba con amigos de él? Pues sí, no sé. Ahí sí, no sé. ¿Sabe que uno de mamás es el último en darse cuenta? ¿En enero más, hijo? Ah, la verdad. A este pandillero se le acusa, además de ser quien provocó el éxodo de decenas de familias en los últimos años. Sí, también se movía hacia Tuna Catepeque, se movía hacia Altejar, se movía a Tierra Blanca, en el Sauce, aquí en Cacería de los Paradas. En el sector se desplegó un operativo policial en busca del resto de involucrados. Pero se dieron a la fuga y no se reportaron capturas. En lo que va del 2017, tres elementos de la policía han perdido la vida a manos de pandillas. Bueno, un dato más que podemos agregar es que la vivienda donde se encontraban estos pandilleros, específicamente de tres pisos, no les correspondía, no era de su pertenencia. El dueño llegó horas más tarde y fue interrogado ampliamente por la Policía Nacional Civil, pero no se brindaron más detalles al respecto. Compañeros, este es mi reporte. Vuelvo con ustedes. Néstor, gracias. Buenas tardes. Vamos a estar pendiente de esta información. Buenas tardes. Buenas tardes.